Gracias, conferencia de prensa del ex candidato a la vicepresidenta y electo congresista del Alianzo por el Gran Cambio, Máximo Sarumán, ha expresado su preocupación por la actual coyuntura electoral y por la negativa del candidato presidencial de Gana, Perú, Loyanta Humala, en no firmar el pacto por el Gran Cambio. Bueno, si no estamos en vivo para CPN y Noticias, ¿por qué la preocupación sube en este sentido? Bueno, debemos firmar el pacto por el Perú, impulsado por el Alianzo por el Gran Cambio, porque es un pacto tan transparente que busca un acuerdo y consenso y que permitiría la tranquilidad del pueblo peruano, especialmente en el sector de la pequeña, mediana y empresa grande, porque hay una paralización en sus colocaciones y esto es una preocupación que nosotros tenemos la obligación de advertir que esto no suceda. ¿Usted ha mencionado que por soberbia, Loyanta Humala no estaría firmando este documento? Yo creo que sí, es la soberbia lo que lo caracteriza. ¿Tiene un proceso golpista? ¿Este inventó el gobierno de Loyanta Humala también? Ya lo he intentado dos veces, no me llamaría la TESGON que la tercera vez también lo encontre. ¿Significa un apoyo tácito a Keiko Fujimori? No. Un apoyo tácito a la democracia. Muy vale, las declaraciones de el electo congresista por el Alianzo por el Gran Cambio, Máximo San Román. ¡Gracias!